Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron A la población del Orza, a la población del Orza en sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles Con sonrisa de alegría y perfume de sabana Y al despuntar la mañana con aires de una parrata Cacándole a las muchachas en el Orza me encontraba Y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba Y un lunes por la mañana y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos, mis ojos se despidieron de ese lindo panorama Recordando con cariño muchachas pueblo y sabana Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacida en el apurecantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me entierren en Arauca Sombras de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos lejanos Música 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 Y un lunes por la mañana y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos, mis ojos se despidieron de ese lindo panorama Recordando con cariño muchachas pueblo y sabana Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacida en el apurecantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me entierren en Arauca Sombras de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos lejanos Música Música